Hola, soy Nacho Comanche y hoy en el rincón de Custom Art vamos a ver una pedazo de moto que vais a alucinar Esta es una réplica de la moto de la película Easy Rider como moto es una pasada pero como símbolo también la película esa se hizo bueno pues como sabéis como un símbolo de libertad de aquella época estamos hablando de principios de los 70 finales de los 60 y en pleno auge el movimiento hippie entonces bueno pues el rollo de la libertad y de el recorrer eeuu y todos los movimientos que había era algo vamos súper de moda en la moto está se hizo para la película está basada en un chasis rígido y una horquilla alargada de proporciones muy anchas white light se denomina este tipo de horquilla en el argot harley y luego el corazón de la moto es un motor panget el motor panget es uno de los motores más cotizados de harley davison es un motor que bueno hasta hoy en día está muy muy buscado para hacer motos custom y es un motor que transmite unas sensaciones que pocas motos lo hacen la particularidad que tenía esta moto bueno pues el una de las cosas el chasis que era cromado la legendaria pintura del depósito con con la bandera de eeuu inspirada en la bandera de eeuu y el super respaldo este que más que para llevar a un acompañante era para llevar el equipaje llevar aquí el saco atado y que y que no se te perdiera luego otra característica que tiene muy peculiar son las colas de pez y si os fijáis la postura de conducción que tiene esta moto está pensada para las carreteras americanas para grandes rectas baja velocidad y disfrutar un montón es una generadora de sensaciones del espíritu del motero y y y y y y y y es que claro no me extraña que usaran este tipo de moto para la película porque la película en sí es una defensora de la libertad y un símbolo no un icono de la libertad y la moto está también lo es imaginaros esta moto en el año 69 en el año 70 recorriendo eeuu lo que significaba aquello el símbolo de libertad que se asociaba con estas motos con recorrer américa sin tiempo y sin cosas sin obligaciones a lomos de esta harley denison modificada que la modificación en sí es es otro símbolo de libertad no es salirse de lo que está hecho por la fábrica y crear algo nuevo algo para ti